Jime nuevamente, Jime, ¿dónde estás? A ver, ¿ya están dando? Jime no. Suenan los motores, suenan los motores, ¿eh? No te puedo creer, qué grande. Estamos en el desafío Challenge, hicimos el manequén, en realidad el manequén Challenge, porque se viene el desafío Chevrolet y estamos aquí, como les decíamos hoy, en el Autódromo del Pinar. Miren lo que son todos nuestros participantes de este manequén Challenge, porque el 4 de diciembre, el 4 de diciembre se viene la Sonic Racing Cup, bueno, Santiago Rutia, que ya lo habían visto, Fernando, Fernando de acá, justamente responsable de la Sonic Racing Cup, contanos un poco de qué se trata esta competencia que va a ser el 4 de diciembre. Bueno, primero que nada es la culminación del Campeonato Nacional de la categoría Sonic Racing Cup con el desafío Chevrolet, ¿no?, que está haciendo un conjunto con Animales sin Hogar, el desafío para justamente, la meta es colaborar con ellos en cuanto a todo lo que sea infraestructura que lo está haciendo Chevrolet Uruguay. Además van a estar el Tony Pacheco y el Chino Recoba, van a estar participando, y ahí, Santi, vos vas a estar como, digamos, una especie de asesor, digamos. Y del fútbol no tengo ni idea, así que no puedo hacer nada, capaz que de automovilismo un poco, sí, puedo darle una mano ahí, sí, bueno, pero lo principal es venir a dar una mano para el desafío Chevrolet y para Animales sin Hogar, es lo principal, y bueno, obviamente la figura del Chino y el Tony, obviamente, que ayudan muchísimo al evento, y bueno, yo vengo a dar mi granito de arena también. Animales sin Hogar, Juan, que en este momento están con 1.300 animales, no solo perros, sino también hay caballos, hay otro tipo de animales. Bueno, la importancia de justamente que Chevrolet se sume entonces a aportar y ayudar a Animales sin Hogar. Sí, totalmente. El año pasado ya con el desafío Chevrolet nos colaboraron con una camioneta, y la verdad que la hemos usado para todo, desde llevar a un mono hasta a un potranco, así que impresionante, y bueno, y ahora este año nuevamente, con el Chino, con Tony, con Fernando, con Santiago, la verdad que es un placer, digamos, que nos ayuden de esta forma y recibir todo este apoyo de la empresa. Fernando, un equipo exitoso que se repite, digamos, ¿no? Este cuadro del Chino, del Tony, de Santi, bueno, se vuelve a repetir. Bueno, ellos son exitosos eternos, ¿no? Realmente, y bueno, están aportando su grano de arena importante para, como decíamos, para colaborar con el desafío. Y es la última pata, porque ya participaron otros amateurs y otros cartistas, también en función del desafío. Es importante decir, además, que van a poder participar, y van a participar también pilotas mujeres. En la categoría tiene un espacio para las mujeres, está la Copa Damas, y participan habitualmente cuatro o cinco chicas durante toda la temporada. Y bueno, es un condimento distinto que tiene esta categoría particularmente, que es el ingreso al automovilismo para cualquier persona amateur que quiera hacer sus primeras armas. Santi, son tan buenas las mujeres como los hombres manejando. Porque viste que a veces a la mujer cuando maneja por la calle, en Montevideo, en la ciudad, en el país, les tocan bocina, las critican. Pero, ¿qué tal como conductoras las mujeres? Sí, como no, hay mujeres muy rápido, especialmente en esta categoría, que, bueno, que Fer da un gran espacio para ellas, han demostrado que han ganado carreras y todo. Así que, sí, yo no soy machista, y siempre una mujer en la pista es lo mismo que un hombre, dentro de la pista no hay diferencia, y más rápida te la tenés que bancar. Bien, bueno, yo me la voy a bancar. ¡Gime! Esto es como que sigue el sueño del pibe. Sí, decime, pigue. Simplemente, antes de verlos en acción, porque yo sé que lo vas a disfrutar, sacarlos dos segundos nada más del tema a Santi, para preguntarle, porque sabemos que está con algunos inconvenientes con el tema del equipo, si hay ya una solución en puerta o no para el futuro, para el 2017, ¿qué nos puede adelantar? Figue pregunta si hay ya una solución en puerta, porque sabe que hay dificultades con el tema de la continuación justamente de Santiago, de buscar sponsors, si hay una... Por el equipo más que nada, ¿no? Por el equipo que se baja. Sí, por el equipo. Por ahora no, Figue, por ahora lamentablemente no hay nada. Sí puedo decir que la situación es crítica y es muy difícil, así que, bueno, estoy intentando desolucionar todo, espero en este tiempo poder solucionar, pero por ahora no tengo nada solucionado. La verdad que fue un golpe duro, porque ya tenía equipo, contaba con el equipo, ya tenía un contrato por dos años, lo cual el equipo estaría cumpliendo el contrato. Pero, bueno, estoy buscando la manera de poder solucionarlo y poder sacar una solución lo antes posible, porque, bueno, ya las pruebas arrancaron hace tiempo, después yo desde que terminó el campeonato no estoy probando ni nada, así que intentar desolucionar lo antes posible para poder estar ahí en la Indy Light de nuevo el año que viene para ganar el campeonato. Bueno, que se ve, que se ve. Es que el equipo cerró, en realidad, o sea, realmente ha sido muy destacada la actuación de Santiago, es por eso justamente, ¿verdad? Sí, yo al tener un contrato por dos años, el segundo año que tenía económicamente era muy bajo, digamos, en comparación a lo que vale la temporada de la Indy Light, lo cual salir a buscar un equipo hoy en día con el contrato que yo ya tenía, con ese valor económico es muy complicado, con los sponsors que tengo en Uruguay, o sea, definitivo que no llego. Entonces, bueno, voy a tener que viajar a Estados Unidos para poder solucionar eso, si consigo un equipo que económicamente me pueda ayudar, o si puedo conseguir algún sponsor en Estados Unidos que me pueda ayudar a terminar, a empezar la temporada, y bueno, y si no, tendré que tomar una decisión ahora antes de que termine la temporada, si tengo la posibilidad de seguir o no. Bueno, vamos, fuerza con Santi, y ahora sí, me voy a subir esto, te juro que me siento como de película, esto es fabuloso, y digamos, vamos a ver, me dijeron primero que tengo que poner la pierna derecha, después la izquierda para subirme, tiene toda una explicación, el casco, bueno. Ahora me van a colocar el cinturón de seguridad, obviamente, para estar bien apretada. Quedás bien apretadita, Barbe. La verdad, quedó bien apretadita. Es la primera vez, voy a tener la experiencia, Fide, pero es la primera vez que me subo un auto de carrera. Bueno, te va a gustar. Y bueno, ni que hablar con un... Te vas a sentir segura, que eso es lo más importante. Quedás como nacida a la butaca, como se dice, ¿no? En la jerga, quedás tan apretada que no tenés movimiento de nada. Realmente es espectacular la seguridad que hay en esos vehículos, ¿no? Así que disfrutadlo. Sí, impresionante la seguridad. Acá Fernando se estuvo encargando, y acá tenemos a otro amigo también que se está encargando, y tenemos a Matías. Se están colocando los guantes, entonces, Santi Urrutia, ya le colocaron el cinturón de seguridad, y vamos a prender el motor. ¡Oh, Dios mío! Suena lindo, suena lindo, Barbieri. Ya me llené nervios. ¡Caramba! Mamita querida. No sé que estoy mirándolo. Che, qué copilota que te conseguiste. No sé si hablarle durante el viaje o no. ¿Qué me decís? No lo decís. Diría la abuela, pellizcate. No, no, sí, mejor no le hablo. Bueno, ahí vamos. Escuchan los motores, ¿no? Claro, claro, que le ganamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chiquita! ¡Der start! ¡Nos apuntan en 2 segundos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Desapareció? Me la imagino. En la recta apuesta del Pinar. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué divertido! Es muy divertido. Además, estás con un piloto de la categoría de Santi Urrutia. ¡Gracias, total! No es una cosa que pase todos los días, ¿no? No te pusiste... Parece que se la llevó para la Intervaliaria, Santi. Siguió de largo para la Ruti Intervaliaria. No está ahí con Jimena Barbieri. Le está preguntando cómo puede conseguir sponsor. Le dice, Jimena, hablate a los sponsors. ¡Qué grande, Barbieri! No es como el auto fantástico, ¿no? No, el auto no. Volver al futuro, desapareció. El Deloria. Se fue otra época. No, ahí viene, ahí viene. Ahí lo va a ir para ver. ¡Bien! 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 Ahí viene. ¡Bien! 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 Entrale tranquilo. Eso es lo que dice que vamos a aparecer en la... ¡Ah, bueno! Ahí va a aparecer en la recta, mirá. ¡Ay! ¡Bien! Ahí viene, ahí viene. O cortaron el circuito. ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Bien! Ahí completó el circuito Entrevén Mira Barbie, cómo viene ahora Se ríe de nervios La pulsación es al máximo Barbie No, como le decía a Santiago Porque evidentemente esto no es para mí Pero la verdad que Santiago es un excelente piloto ¿Qué voy a decir? Desprendé las uñas Adelante del asiento Dice cuando quedás un poco como temblando Benny y Santi La verdad que un genio Pero claro Barbie está paralizada Barbie, escribí lo que sentiste La adrenalina punta Creo que Jimena no se puede invitarla al desafío En la primer curva me dijo que tenía que azotar Escucharon lo que dijo Pero bueno, igual estás invitada Gracias Gracias, bueno El 4 de diciembre Todos apoyar entonces A este desafío de Chevrolet Para los animales sin hogar Van a estar el Tony Pacheco Va a estar el Chino Recoa Va a estar Santi Urrutia Quiero ver el peinado, Jimena Sacate el casco Que quiero ver el peinado Vale Vámonos Dicen que quieren ver el peinado Ahí está Te digo que el peinado es lo de menos Como en las películas Te sacás el casco Un abrazo grande para Santi Y para todo el equipo Para Fernando Para la gente de Animales sin Hogar Espectacular Qué divertido Saludos a todos ahí Muy bien, muy bien Bueno, 11 de la mañana 10 minutos Momento de música Porque lo tenemos a Cristian Vamos a acompañarlo ¡Gracias!